Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Mycroft anunció en un nuevo evento que utilizará la inteligencia artificial de ChatGPT para mejorar su motor de búsqueda Bing y su nuevo navegador WebEdge. El vicepresidente corporativo y director de marketing de consumo de la compañía, Yusuf Mehdi, declaró que la empresa dará a sus usuarios un nuevo copiloto para la web impulsado por inteligencia artificial y añadió que un motor de búsqueda Bing y Edge totalmente nuevo estarán en el centro de este copiloto. Por su parte, el consejero delegado de la tecnología Satya Nadella afirmó que la empresa está preparada para iniciar una carrera de inteligencia artificial con sus rivales. Nadella insistió en que Microsoft se moverá rápido y que la tecnología de ChatGPT remodelará todas las categorías en lo que se refiere a la web y los ordenadores. El nuevo Bing, que se ejecuta en un modelo de lenguaje OpenAI, que es más avanzado que el que está detrás de ChatGPT, se puede activar y desactivar en el modo de chat y los usuarios tienen la opción de tocar el bot para redactar correos electrónicos. El nuevo navegador Edge agrega el Bing basado en inteligencia artificial para chatear y escribir texto y cuenta con la capacidad de resumir páginas web y responder consultas de forma conversacional. Las respuestas vienen con citas de sus fuentes, para que los usuarios puedan ver de dónde proviene la información. Microsoft dijo que la nueva versión de Bing ya está disponible como vista previa, lo que significa que los usuarios pueden intentar una cantidad limitada de consultas. Las personas también pueden unirse a una lista de espera para obtener acceso completo que la compañía espera expandir a millones en las próximas semanas. Con la redacción de Arminda Rincón yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Oromiga TV.